Antes de todo chavales, si metéis mi código en la tienda de Fortnite de ilp2-x-yt estaréis participando en un sorteo de 50€ para Playstation Bueno gente, estamos en un nuevo vídeo del canal Ya os recuerdo que ayer subí dos vídeos, estamos ya en otro vídeo más del canal Así que gente, hoy os traigo tradeando uno de madera por absolutamente todo el inventario de mi amigo y muchas armas mías Espero que lo apoyéis mucho, uniros a mi comunidad Os recuerdo que todas las armas que escamé de scammers van a ir a vosotros Gente, ya os dejo con el pedazo de vídeo, espero que lo disfrutéis Un like, una suscripción y hasta la próxima Chao, chao Vale, pues, Keke, tú tradeabas, ¿no? Yo sí, yo sí tradeabas Eh, dame permiso, dame permiso, si lo tengo Eh, a ver Eh, hacer líder, no No, no, no Permisos Ahí Mira, te vamos a proponer una cosa, ven Eh, que venga Nulli también Tienes... a ver, ¿cómo lo decimos? Mira, Nulli, siéntate tus armas allí Esto es lo que te tradeamos Y tú te preguntarás por qué todo esto Incluyendo Esta, esta Esta, esta Todo, todo, o sea Te lo tradeamos por... No, pero que, no, a ver, que ten en cuenta que yo empecé ayer, eh O sea, para eso... Da igual Da igual Un tablón tienes Un tablón... sí, lo que no voy a tener es hueco, pero... Un tablón tengo No, no, eso no, un tablón, tablón, estos, mira Eh, no, esto no sé si tengo Sí, mira, mira, mira ¿Cómo lo vas a hacer? Si, 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 si Vale, pues va a ser un tradeo, la verdad, bastante bueno Pero espera, espera, que tengo que suelar todas mis cosas Eh, fuera, fuera, fuera Te la reciclo yo, si quieres ¿Cuántos pasos tienes? Eh, 21 Pues son 21 mejores armas, venga Se lo merece el chaval Pero no, no, no hay manera de hacer cofres o algo así No Vale, pues vamos a tradear Eh, 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 escamear Más escameado ¡Fiuuuu! Hola, hola, hola Voy a pillar hasta que me muena Esta ya está Toma, toma, toma No los puedes pillar, tío Dale el tablón, el tablón, tío Queríamos solo el tablón Para que no hay nada Ay, bro Oh Tú, Nuli, el tablón, tío, era lo que queríamos Por fin Ya estaría Muchas gracias, me ha solucionado la vida, tío No te quedas nada en el inventario, pero Tienes que soltar todo, ¿no? Un traje oleagal, tío Solo queríamos otro He visto un arma, solo sirve un arma que tenías Una de un rayo Todo grande Queríamos un tablón para poner una trampa de estas y ya está No queríamos más No queríamos más La acabamos de poner en tu base Sí No, 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 esa no es Tenías un arma todo guapa De rayos Hemos traído todo bien, tú Qué buena persona aquí, tío No sé Un tragador legal Pero espera Toma esta, toma esta Esta no la quería yo, ¿eh? No Aquí está Tengo menos armas que mi primo Esta no la quieres Eh, eh, dámelo, dámelo Bueno, pues KDP Bastante buen tradeo, ¿no? ¿Qué opinas? La acabo se tira No Pocas están no juntas sus partidas Sí, esta no hay mucha gente, es verdad Voy a subir a Esto a YouTube No te importa, ¿no? A mí no, a mí no Ya te pasaré ¿Materiales? ¿Materiales ya? No hay un tablón Vale, pues Te intercambio otro tablón, venga ¿Qué necesitas? Si no, le queda espacio Es verdad, no le queda espacio A ver, no, me quedan cuatro de espacio Bueno, cuatro ¿Te interesa esta? Yo, vale, de esto no tengo nada O sea, literal Ya, ya lo sé Por eso te la da Bueno, tenía un hacha de mierda Te acabamos de chitar la cuenta Y se unió un suscriptor Creo, o no O sea, lo mismo tuyo, ¿no? Sí, eso no es lo mismo Bueno, pues KDP Ya te pasaré mi canal Y verás ahí el vídeo ¿Cómo te llamas? El P2X Te gasta la espada Vamos a bajar una misión, por favor Luis ¿Te han escambeado? No, 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 no Estás en la sala ¿Te han escambeado? Bueno, pues Espera, espera, espera Graba esto Luis, tienes un tablón ¿Qué grabe aquí? Ah, vale Luis, tienes un tablón Tío, un tablón Necesitamos un tablón para una trampa Ven, ven aquí Vamos a traerle a la ley Ven aquí, ven Vamos a traerle a la ley Y bueno gente Para complementar Este pedazo de vídeo De intercambiando Todo el inventario De mi amigo Y mi inventario Bueno, parte de mi inventario Por una madera Pues os traigo Este complemento Que es un método Para escamear Scammers Sirve solo Para tradear Materiales Y no sirve para otra cosa Pues simplemente Nos venimos aquí Tendremos que construir Una escalera Y pues eso Una escalera Una base tradeos Colocamos una escalera Y soltamos Uno material Uno Por ejemplo Yo aquí Voy a soltar Un tornillo Por ejemplo Lo suelto No, una Así Un tornillo Y como veis Cae normal Como siempre Pero si nos Alejamos un poquito Y volvemos a soltar Veis que no se juntan Se deberían juntar Entonces puedes decir Que son stacks Diferentes Son stacks Stacks Completos Y por eso La gente se fía de ti O sea Por ese simple hecho Y si hay scammers Le puedes decir Te traigo 600 de tornillos Por Dos armas 130 Por ejemplo Entonces el tío Cogerá tres tornillos Y tú las armas Espero que os guste Este complemento Del vídeo No olvidéis De dejar un like Una suscripción Y hasta la próxima Chao chao Bueno gente Pues para finalizar Este vídeo Me gustaría Complementar Una cosa Que va a ayudar Al canal Y también pues Para que el vídeo Llegue a 10 minutitos Y pueda monetizar Un poco más De dinero Aunque YouTube Paga fatal O sea Es una mierda Pero bueno Algo es algo Por lo menos Me pago unos centimillos Así que No os queje De los anuncios Que ya se pilla Ya con esto Acabo de ganar Unos 25 segundillos Pero ahora sí que sí Vamos a comenzar Con esto Lo que os estaba diciendo Es que Últimamente Estoy subiendo Muchos vídeos Y pues tengo Que organizar El canal Y subir un contenido Especificado ¿Qué quiere decir esto? Que es que últimamente Solo subo Escameando Scammers Y no sé Si os parece bien Por eso Os estoy pidiendo ayuda Y cuántos vídeos Semanales Creéis que debería subir Decirme por ejemplo Tres a la semana Algo así Cualquier cosa Opiniones Las vuestras Y por último Que os iba a decir Que tengo pendiente Subir un vídeo De reaccionando A la partida De mi hermano De 26 kills Que se hizo hace poco Si queréis Que reaccione A esa partida Me lo tenéis que comentar Unas cuantas personas Por los comentarios Y yo Os haré caso Pues Solo faltan 20 segundos Para que el vídeo Llega a 10 minutos Madre mía Que habilidades De alargar El vídeo Parece que soy aquí By tarifa tío Pero bueno Espero que os haya gustado Este pedazo de vídeo No olvidéis Suscribiros Dejar un like Y ya van 10 minutos Chao chao